Gente que nos acompaña el día de hoy, antes de dar inicio a esta reunión programada de la Comisión de Asuntos Municipales, quiero mencionarle a toda la ciudadanía que siempre está pendiente de la transmisión en vivo por internet a través del canal del Congreso. Que por situaciones técnicas que se dieron por el mal tiempo, pues debido a que un rayo afectó la antena de comunicación, por esta ocasión no se está transmitiendo en vivo, pero apenas se puedan reanudar, apenas se puedan continuar o reparar esta situación, se estará transmitiendo, se estará subiendo esta sesión del día de hoy. Disputada secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, fecha 26 de septiembre de 2018, hora 9 con 24 minutos. Orden del día. Pase de lice de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Número 3, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la cual se ratifican las concesiones de locales comerciales, el denominado Mercado de la 10, ubicado en la 10 Abilidad Norte, entre calles 6 Norte y 6 Norte Vis, de la ciudad de Playa de Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, presentada por el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Número 4, intervención de los ciudadanos y diputados. Número 5, clausura. Eso antes, diputados. Diputada secretaria, sirva sedar a cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de vista. Comisión de Asuntos Municipales, diputado Ramón Javier Padille Balán. Presente. Diputada Teresa Sonia López Cardiel, presente. Diputada Gabriela Burosauri. Diputada Eugenia Solísa Lazzar. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Habiendo foros, se instala la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, siendo las nueve horas con veinticinco minutos, del día veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho. Diputada secretaria, sirva sedustificar en asistencia a esta reunión de la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Y de la diputada Gabriela Angulo Sauri, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa del decreto por la cual se ratifican las posiciones de locales comerciales en el denominado Mercado de la Diez, ubicado en la Diez Avenida Norte, entre calles 6 Norte y 6 Norte Ví, de la ciudad de Playa de Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Bien, en esta reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, vamos a tratar un tema que nos ha sido otorgado por el municipio de Solidaridad y es referente a la iniciativa del ayuntamiento en el que se ha otorgado en el denominado Mercado Diez, la ratificación de concesiones en términos del artículo 177, último párrafo de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo. Como preámbulo, me permito señalar que dicho mercado municipal se encuentra en un predio que es propiedad del municipio de Solidaridad y en diversas ocasiones los locatarios han realizado gestiones para que el ayuntamiento reconozca los derechos de ocupación que tienen ya desde hace aproximadamente 25 años, ellos están desde ese tiempo en ese lugar, incluso han realizado pagos y construido espacios para poder dar un mejor servicio. Bien sabemos que el servicio público de mercados es un servicio a cargo de los municipios, pero también conforme a las reglas establecidas por la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, ese servicio puede ser concesionado e incluso representar ingresos al mismo municipio, por lo tanto en esta reunión analizaremos la legalidad de estas concesiones y en su caso una vez hecho el análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, ratificar dichas concesiones que adelanto se pretenden dar por un lapso de 10 años que pueden ser prorrogables por otros 10 años. Así que procedo a dar el uso de la voz al personal de la dirección jurídica jurídico a fin de que nos dé su opinión técnica respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos de las concesiones y su procedencia. Sí, buenos días, con su permiso diputados. Sí, como bien fue mencionada, esta iniciativa fue presentada por el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. En la sesión se le dio lectura de ella el día 24 de septiembre del 2018. Esta iniciativa fue turnada a esta comisión para su estudio y su objeto es precisamente solicitar a esta legislatura su ratificación para el otorgamiento de la concesión de los locales comerciales para la prestación del servicio público de mercados que es aprovechamiento de la explotación misma que fue autorizada por el cabildo de esta administración a favor del padrón de locatarios que han permanecido en dichos espacios desde la fundación del mercado que se conoce como mercado de la 10. como bien se menciona en la iniciativa, el ayuntamiento aprobó precisamente la modernización de este mercado de la primera etapa y es que va a construir los primeros 40 locales que es la solicitud que está presentando. Estos 40 locales son distribuidos de la siguiente manera, 34 son otorgados a personas físicas, 5 a los institutos descentralizados de la administración pública municipal y al DIP municipal para dotarlos de una fuente de ingresos y un local es destinado para la administración del mercado. El predio como bien ya se mencionó está ubicado en la avenida 10 Norte entre Calle 6 y 6 Norte B de la ciudad de Calle del Carmen, se encuentra conocido como Mercado de la 10 y también hay un estacionamiento público. El expediente que fue presentado a esta legislatura contiene los siguientes documentos, se presenta la iniciativa suscrita por los integrantes del ayuntamiento, se presenta el acta de la sesión donde fue aprobada, que es la sesión vigésima octava del día primero de abril del 2018, se presenta el estudio técnico que justifica la conveniencia de que el servicio público sea prestado por un tercero mediante el régimen de concesión, regularizando a los posesionarios actuales por cuanto a la operación, conocimiento del mercado comercial, continuidad en la prestación del servicio y funcionalidad para la operación que fue realizada a petición de la Dirección General de Desarrollo Económico y presentan el formato de título de concesión que van a suscribir con cada uno de los posesionarios. Esto dando cumplimiento a los requisitos previstos por la ley de los municipios. A continuación me voy a permitir ir mencionando cada uno de los requisitos. Si se otorgarán con escrito, se cumple con la presentación de la iniciativa, se harán constar las obligaciones del concesionario. En la cláusula de trigésima de la concesión y en la fracción octava de la iniciativa del artículo segundo vienen especificadas cuáles son las obligaciones del concesionario. El objeto y la duración. El objeto es el cumplimiento, perdón, el objeto es el uso y el aprovechamiento y explotación de los locales comerciales, como ya se mencionó. Y la duración de igual manera ya se mencionó. Se presentó un estudio técnico suscrito por la Dirección de Desarrollo Económico. Se establece también el derecho de la intervención que pudiera tener el mercado en caso de la suspensión del servicio por parte de los locatarios. Es su derecho de intervenir él mismo para poder restablecer la prestación del servicio. También se garantiza en el título de concesión. Y los derechos de los interesados a presentar alguna solicitud o alguna inconformidad respecto de la prestación del servicio también se garantiza. Los requisitos del título de concesión vienen aparte. Donde viene el nombre y el domicilio del concesionario, el servicio público que se va a concesionar, dónde se va a concesionar ese servicio público, los derechos y obligaciones del concesionario, el plazo, la cláusula de reversión, las cláusulas de extinción de la concesión, nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el título de concesión. Bueno, aquí tenemos los documentos por si están aquí para que quieren verificar que efectivamente se cumple con todos los requisitos que establece la ley. y bueno, por cuanto al análisis del expediente presentado es cuantos. Bien, compañeros, compañeras diputadas, ¿alguna observación o algún comentario? Sí. Adelante. Gracias. Bueno, para mí es muy, ya leí yo el documento que mandó el municipio, pero para mí es muy importante, y lo digo así claramente, hablar precisamente con los locatarios. Para mí no voy a poder votar a favor ahorita porque quiero platicar con ellos. Para mí es muy importante saber también el pensar de los locatarios que tienen ahí 25 años, que conozco el mercado, y sé que han estado así precisamente por tanto tiempo. Entonces, quisiera platicarte con ellos, cuáles son sus inquietudes, pues la otra parte de este negocio. De hecho, me permito comentarle que como parte de la exposición de motivos de la iniciativa, se menciona que esta solicitud nace a petición precisamente de los locatarios por solicitar su regularización. Sí, sí escuché esa parte, pero por eso pongo ahorita mi punto, que yo personalmente me voy a dirigir con ellos para platicar de cómo presentaron sus inquietudes, etcétera, y conocer un poquito más la parte de ellos. Gracias. ¿Alguien más, compañera? Ok, más que nada lo que se busca en esta iniciativa pues es darle la certidumbre a la gente que ya se encuentra ocupando estos locales que no tenían la concesión legal para poder hacerlo y es por ello que... Y precisamente como excede el tiempo que marca para que el ayuntamiento pueda ejercer su facultad es por eso que se turna a este congreso por el periodo que se otorga que rebasa, entonces esa es la situación por la que se nos hace llegar esta solicitud y pues si no hubiera alguna otra intervención quiero mandar a un receso para que podamos estudiar y analizar lo que aquí se presenta Sí, un receso. Gracias Buenos días Pues nuevamente agradecemos su presencia para reanudar la Comisión de Asuntos Municipales sobre el tema del mercado de la Avenida 10 de la Ciudad de Solidaridad en donde se busca darle certidumbre a los locatarios del mismo para que puedan disfrutar de la concesión por 10 años y 10 años más prorrogables Diputada Secretaria, sírvase verificar el corum para reanudar la sesión Comisión de Asuntos Municipales Diputado Ramón Javier Padilla Balam Presente Diputada Teresa Sonia López Cardiel Presente Diputada Gabriela Angulo Sauri Presente Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar Presente Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales Bien, hasta este punto teníamos, tenían la palabra los ciudadanos diputados para expresar su opinión Si alguno más desea hacer uso de la palabra Si no, no habiendo más intervenciones Diputada Secretaria, someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen Comisión de Asuntos Municipales Diputado Ramón Javier Padilla Balam A favor Diputada Teresa Sonia López Cardiel En contra Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar A favor Diputada Silvia de Los Ángeles Pech Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el dictamen Ha sido aprobada con tres votos a favor Y uno en contra Bien, en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen Y para hacer la aclaración de que la aprobación es de 10 años la concesión Compañeros diputados, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de dictamen El cual pongo a su consideración Diputada Secretaria, dé lectura al proyecto de dictamen Transitorio, único El presente decreto Primero, es aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la cual se ratifican las concesiones de locales comerciales En el denominado Mercado de la 10, ubicado en la 10 Avenida Norte, entre calles 6 Norte y 6 Nortevis De esta ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo Presentada por el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Administración 2016-2018 Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones a la iniciativa de mérito en los términos expuestos en el cuerpo de presente dictamen Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo A los 26 días del mes de septiembre del año 2018 Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de dictamen? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el proyecto de dictamen presentado Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado Comisión de Asuntos Municipales, diputado Ramón Javier Padilla-Balán A favor Diputada Teresa Sonia López Cardiel, en contra Diputada Gabriela Ángulo Sauri A favor Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar A favor Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen presentado Ha sido aprobado por mayoría con tres votos a favor y uno en contra En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día Informo que el siguiente punto es la clausura En tal sentido, se clausura la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales Siendo las 10 horas con 45 minutos del día 26 de septiembre del 2018 Muchas gracias a todos por su amable asistencia Gracias